De hecho, te quería contar una historia que me contaron, ya tiene como 12 años que me contaron esta historia. Ese profe, pues ya en paz descanse, ya se murió, era alcohólico. Yo soy de la localidad de Caniana Onda. Entonces, pues me contó él que en sus tiempos de juventud, una vez con uno de sus amigos, que venían de la fiesta. Y en un camino, haz de cuenta que hay como un puente antiguo de piedra. Entonces, pues ahí se aparece una mujer muy, pues, de cuerpo muy bonito. Entonces, pues, ellos en el calor todavía de la fiesta, que le quisieron hablar, se le acercaron y voltearon. Bueno, volteó ella y resultó que tenía la cara de un caballo. Pues, el profe me cuenta que hasta se les bajó lo de la borrachera que traen, que se les bajó. Y su amigo se murió años después en un accidente automovilístico. Pero se hizo diabético de ese susto que les metieron. Entonces, pues no tiene, yo te diría que tiene como unos tres años más o menos. Ajá. Que le pasó también a un amigo mío muy cercano, que venía también de una fiesta y le pasó lo mismo. Entonces, pues, como ya vivo solo, pues, llegó ya a mi casa a tocarme. Pero llegó bien padre y dije, ¿qué traes? Pues, ¿qué pasó? Y me dijo que había visto a la mujer con cara de caballo. Pero como él no era creyente ni nada de eso, era ateo en esos tiempos, pues, me pasó eso. Y como que ahorita ya agarro más desconfianza de pasar por ahí. Porque pasamos y empiezo a temblar. Le digo, ¿qué? Dices que me acuerdo de esta vez y es una imagen que no le puedo sacar de la cabeza. Fíjate que esta mujer cara de caballo, me han dicho el nombre de ella, pero no logro recordarlo. Y me han dicho que se aparece en varios lugares, ¿no? Sí, y yo sí, pues, se supone. A lo que a mí me han contado de ahí, de mi localidad, que lleva años apareciéndose a los hombres que son muy mujeriegos o son muy fiesteros. Ajá. Y les mete, pues, les mete el fiesto de su vida. Sí, la ciguanaba. Le dicen la ciguanaba, ¿no? Ajá. Oye, pues, buena la historia y qué miedo, ¿no? Qué miedo que te llegue a pasar algo como eso.